Qué mal, qué mal. Chicos, no doy más. No, no, no. Chicos, ¿saben qué? Ayer les conté que apareció la mujer de Cosentino, que era la anterior. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Carla Bruni. La prima de Carla Bruni, Laura Bruni. Laura, cantante francesa. Laura Bruni, bueno. Es buenísima actriz, eh. Muy buena, talentosa. Lo contamos ayer. Bueno, ¿ahora qué dijo Laura Bruni? Bueno, tenemos que tranquilizar, si no, no puedo seguir ni respirando. Respirá, eh. ¡Cálmate, te perjudicás! Exacto. Dice, ayer Nazarena le dijo, a Laura Bruni le dijo, el demonio arranca marcando territorio y mostrándose a través de sus cuernos. Y le tuiteó la foto de Laura Bruni con los cuernos. Hasta que después muestra su verdadera cara. Dice... Cari, cara. No, cari. Entonces Laura Bruni vuelve y le dice a Nazarena, Marcelo nunca supo dónde se estaba metiendo y mucho menos con tanta exposición. Se le fue de las manos. Está arrepentido de haber estado en boca de todo el mundo. Agregó. Sí. Dice, si ella me odia por Nazarena, ¡que vaya al psicólogo! Porque no le hice nada, dice Laura. Y sale de bronca que Marcelo haya vuelto conmigo. Me asombra que ella se tome el tiempo de armar esa foto y tuitearla desde Venezuela, en donde está con su actual pareja. Y terminó diciendo, yo creo que lo de Marcelo y Nazarena fue solo una calentura más que otra cosa. Por favor, por favor, nada más. Pero Nazarena tiene tiempo para hacer de todo porque se acuerdan que una vez ella comentó que no le gusta mucho tener intimidades. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Que no le gustaba mucho. Por atrás. No, 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 no. Que le gusta por la vez. No, no, no. No le gusta. No le gusta. Incluso era de muy poco, así que tiene tiempo para hablar. Tiene tiempo para... Señora, ¿estos por ahora son algunas noticias del espectáculo? ¿Quieren más? ¡Sí!